Muchas gracias. Buenas tardes, telespectadores del país. Estamos aquí en un momento, digamos, especial para nosotros, un momento particular, muy singular. Y me acompañan Marian y Carly en Santa Cruz. Espero que pronto también, creo que lo tenemos ya en la pantalla, a Junior desde la Ciudad de La Paz. Es el equipo, digamos, esencialmente los cuatro pilares que tiene Gigavision como red nacional. Cuatro pilares sobre los que descansa el peso, digamos, de irresponsabilidad de la red nacional Gigavision. Bueno, el motivo de este espacio y de esta solicitud que hicimos hoy para estar todos como equipo frente a ustedes, me dice, es que sabemos que tenemos un compromiso con todos y cada uno de los telespectadores que día a día nos brindan su atención y que son la razón de la existencia de esta red televisiva, la gente que nos dedica su atención cada día, pero que además cree en nosotros, que además cree que puede estar bien informada a través de esta red de comunicación porque esa es nuestra tarea. Bueno, hoy queremos hablar de un tema que es desagradable para nosotros y que por la connotación que tiene queremos compartirlo con ustedes. Todos los días compartimos las noticias, todos los días compartimos el fruto del trabajo que se hace detrás de cámaras, se refleja a través de esta vía que es la cámara, la televisión. Hoy queremos compartir con ustedes algo que no podemos compartir todos los días y que de hecho forma parte de las cosas que se mueven detrás mientras estamos haciendo nuestro trabajo diario. Primero quiero comenzar diciendo que el tema del trabajo periodístico es muy delicado, exige mucha responsabilidad, es muy sensible, siempre daña sensibilidades, daña a personas, digamos, afecta, más que dañar, afecta a personas, pero también esencialmente siempre, casi siempre termina afectando determinados intereses, intereses de A, de B, de C, de lo que usted quiera, pero lo que se dice o se deja de decir a través de un medio de comunicación termina siempre afectando intereses, o a favor o en contra. Y no porque el periodista lo quiera, sino porque la verdad es así, dice que la verdad es más aguda que una espada de dos filos y por lo tanto siempre termina afectando a unos y a otros en la forma en que les toque. Lo importante para nosotros como medio de comunicación es que nunca dejemos de esgrimir la espada de la verdad. La verdad los hará libres, dice la Biblia. Y decía el gran maestro que la verdad es más aguda que una espada de dos filos. Nosotros asistimos a un momento bien difícil donde hemos venido sufriendo una serie de ataques, unos directos, otros indirectos, y que terminan afectando el funcionamiento, terminan afectando el espíritu, el ánimo, la voluntad, terminan afectando de una u otra manera a todos quienes tienen la responsabilidad de sostener el peso de la red y la visión. Digo esto porque ustedes ya tienen conocimiento que hemos sido afectados con una serie de medidas que, bueno, no nos vamos a quejar, digamos que se puede admitir, y concretamente para quienes no han seguido el curso de las cosas que han sucedido con nosotros durante los últimos meses, primero se nos cortó toda la comunicación del Estado, o sea, fuimos eliminados de la estrategia comunicacional del Estado en su totalidad, y bueno, entre otras cosas eso termina también afectando porque una red de televisión tiene costos muy altos, costos de satélite, costos de fibra óptica, la comunicación que ustedes ven en este momento, el unir técnicamente la paz, los estudios de la paz con los estudios de Santa Cruz y otros distritos del país, es parte de una tecnología que tiene un costo, y que es un costo altísimo. Pero bueno, todas esas cosas se pueden admitir, se pueden aceptar, es así, así es la vida, y bueno, ya vendrán días mejores, digamos, lo aceptamos. Lo que no podemos aceptar es cuando esos ataques terminan dirigidos más que a los responsables de hacer la noticia, a los responsables de la comunicación, cuando esos ataques comienzan a gestarse en función de la familia, en función de los hijos, de los nietos, de los cónyuges, de las parejas, de las familias que trabajan en esta empresa, entonces eso ya se pone mucho más complicado, y en esa parte nos convertimos en muy, muy vulnerables. Y digo esto, no he estallido los pelos, quiero comentarles que durante todo este tiempo hemos sido, hemos sido, recibido ataques sistemáticos, insisto, directa o indirectamente, pero llegando al objetivo. Bien, la aguantamos. Pero en las últimas horas nos enteramos, o tenemos, hemos accedido a información que señala que fuentes gubernamentales han instruido a la policía, a los servicios de inteligencia, comenzar a gestar, a urdir, a conspirar, a maquinar, a fabricar, a fabricar, procesos contra la familia Arias, así la conocen a la familia de Ligavision, pese a que, bueno, no solamente es la familia Arias, somos los que estamos aquí, Marian, Carly Jr., que son las personas sobre las que descansa, decía, los cuatro pilares, digamos, de esta red Ligavision, pero después tenemos muchos trabajadores, trabajadores en Santa Cruz, periodistas, camarógrafos, realizadores, editores, La Paz, Sucre, Covija, Beni, y otros distintos del país. Entonces, ¿cuál es la información que finalmente nos hace detenernos un minuto y pensar? Más que otros días. Es el hecho de que la información que recibimos nos alertaba sobre un pedido que se había hecho al director de la FELCC en Santa Cruz para que no sólo haga una observación, un seguimiento, una persecución, diríamos, a la gente de Ligavision, sino que busquen y compongan algo que nos atrapen en algo. tenemos también información de que un coronel de apellido Velasco que estaba en la FELCC se había negado a esta tarea. Eso es lo que, esa es la información que tenemos. Ojo, esto no da factura, así que no le podemos mostrar la factura de que así se hizo. Esa es la información que tenemos. ¿Qué es lo que nos preocupa? Es que cuando recibimos esta alerta, el coronel Velasco, a quien no conozco, que debe ser buena gente, estaba en funciones y lo que nos dijeron es que iba a ser relevado de su función. Al principio uno no cree porque muchas cosas se dicen, pero luego es relevado de sus funciones. Pero además la información a la que accedemos dice que el coronel Velasco fue relevado de su cargo de director de la FELCC en Santa Cruz no sólo por haberse negado a esta maquinación en contra de la gente de Giga Visión, sino que hubo otra persona que se ofreció para hacer ese trabajo. No es trabajo muy limpio, digamos. Y luego se confirma la versión porque es designado en reemplazo del coronel Velasco hace sólo unas horas. Hemos tenido acceso también a algunas instrucciones que se habían dado para algunos órganos de inteligencia para que hagan ese trabajo sucio. Incluso tenemos información de que uno de esos grupos de inteligencia se negó, pero quiere meterse en eso y otro que sí está encargado de hacer el trabajo. Entonces, cuando empieza esa situación, cuando empieza a poner en tela de juicio y en peligro a la familia, entonces es cuando vemos que hemos llegado a la parte más sensible, más vulnerable que tenemos las personas que son nuestras familias, las que no tienen nada que ver con el trabajo que hacemos cada día, no son responsables de lo que decimos ni de lo que dejamos de decir. Entonces, cuando llegamos a este punto, es que como responsable de la dirección de la red Ligavision, al sentirme responsable de toda la gente que trabaja en Ligavision, es que considero que debo asumir una responsabilidad que la he conversado con Marian, que es mi socia, con Carly que está encargada de la parte periodística junto a Junior, que son a quienes les hemos encargado la parte periodística a nivel nacional. Cada uno aquí tiene una función, dicen que esta es una empresa familiar, claro, pero cada uno tiene una función distribuida. Esta Marian es la imagen comercial de esta red nacional, por supuesto es un baluarte importante, mi trabajo está en otro renglón, más es la parte de asegurarme que todo el aparato técnico administrativo funcione y ellos les encomendamos la parte periodística. Vamos a tener que mover algunas piezas seguramente porque ante esta situación que, bueno, ya empezó a quitarle un poco el sueñito, es que le hemos decidido pedirle a Junior, que lo tengo allí en pantalla, está en La Paz, pedirle públicamente pedirle que se acoja a una licencia temporal de unos días, esperamos que no sea muy largo, una licencia temporal, digamos, no sé, unos días. ¿Cuál es el objetivo? no es que estemos retrocediendo, no es que nos hemos muerto de miedo, no, somos gente de batalla y somos además gente de trinchera, así nos creamos y así hemos sobrevivido, no es la primera vez que tenemos este tipo de dificultades. la razón es que queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico, queremos saber si el Estado nos puede o no brindar las garantías que se necesitan para el ejercicio libre, independiente y soberano de la libertad de expresión. Necesitamos saber y vuelvo a insistir si hay las condiciones o no hay las condiciones porque si el Estado como tal o el Gobierno como tal no puede garantizar no puede asegurarnos las condiciones mínimas para realizar nuestro trabajo entonces tenemos que tomar nuestras propias precauciones y sabemos a qué atenernos digamos. Nosotros no tenemos interés de pelearnos con nadie de hecho en nuestro léxico no existe la palabra pelearse como diría alguien nosotros no peleamos con nadie no tenemos interés de pelearnos con nadie nuestro trabajo todos los días está cimentado sobre la base de una libretita y un man y una cámara que apoya nuestro trabajo esa es nuestra actividad nuestra única arma es la verdad y es nuestra palabra por lo tanto si si ese trabajor no podemos realizarlo porque no existen las garantías porque el órgano primero porque nosotros solo somos periodistas y nuestra arma insisto es solamente papel en lápiz y la cámara de televisión en el caso de la televisión nosotros no tenemos una policía que nos cuide no tenemos un ejército que nos cuide no tenemos guardaespaldas que nos cuide no tenemos matones que nos cuide de ninguna manera andamos solos somos solitarios y somos hacemos nuestro trabajo si la institución que está llamada constitucionalmente para brindarnos seguridad y garantías se empieza a convertir en una amenaza por intuiciones superiores entonces de ahí para adelante ¿qué? se nos preguntamos ¿qué? ¿qué tenemos que hacer? entonces insisto quiero pedirle a Junior se acoja a una licencia por unos días que esperamos no sean muy largos unos cuantos días mientras nosotros verificamos si estas amenazas prevalecen permanecen hasta donde son realmente una amenaza de la que tenemos que tomar algunas previsiones o si el gobierno está dispuesto a ofrecernos las garantías que no son una concesión dadivosa de nadie sino una obligatoriedad del Estado brindarnos las garantías crear las condiciones necesarias para que podamos realizar nuestro trabajo en libertad y con esto creo que es la parte más sustantiva de lo que queríamos comunicarles para que nadie diga ustedes que todos los días están esperando un noticiero y tener la información de primera mano para que no hayan especulaciones y queríamos compartirlo con ustedes como lo que se comparte en la intimidad con una familia porque de hecho en el fondo siempre yo pienso que ustedes son parte de esta familia son componentes de la familia de Gigavision y seguramente se me han ido algunas cosas del tintero que quería subrayar pero bueno quiero Junior si tiene algo que decir me gustaría escucharlo y ir dando vuelta a la página para ver qué pasa mañana bueno sí muchas gracias muchas gracias por este tiempo por estos minutos me voy asumo esta determinación tranquilo satisfecho con la frente el alto porque creo haber hecho un trabajo que lo único que ha tratado de dar a conocer a los ciudadanos y a los espectadores es una serie de hechos que han marcado presuntas irregularidades en el gobierno actual y claro preocupa no preocupa la seguridad de nuestras familias las amenazas vedadas que hemos conocido en las últimas horas respecto a a que se estaría tratando de fabricar sembrar pruebas contra nuestras madres contra nuestros hijos contra nuestras esposas y esposos hablo por toda la familia de la red llegavisión lo único que hemos hecho nosotros desde este sede de televisión como usted decía nuestra única arma es este bolígrafo y una hoja una libreta con la cual tratamos de redactar escribir y contarle a todos nuestros telespectadores día a día aquellas cosas que demandan nuestra atención que es lo que hemos hecho nosotros le voy a pedir que me regale unos minutos porque voy a tener que ausentarme de de la pantalla la gente tiene que tener algunas respuestas que hicimos nosotros como red llegavisión lo único que hicimos fue llevar adelante una serie de investigaciones y he hecho algunos algunos puntos he tomado algunos puntos respecto a que es lo que podría haber indignado molestado al gobierno nacional como red llegavisión hemos denunciado el pago irregular de finiquitos en la empresa nacional de telecomunicaciones en tele un hecho que fue demostrado que se generó un proceso de investigación y que provocó la salida intempestiva del señor Marcelo Helio o Helio Montes más bien de nuestro país de manera intempestiva hemos denunciado con pruebas y se ha logrado certificar el uso indebido de aviones de la fuerza aérea boliviana por parte de la hija de la presidenta Yanine Áñez y por parte del ministro de la presidencia don Jerco Núñez hemos denunciado las irregularidades en YPFB que han terminado con una serie de investigaciones y aprehensiones durante las últimas semanas denuncias que van desde la contratación irregular o la pretendida contratación irregular de una póliza de seguro por casi 50 millones de bolivianos una denuncia sustentada respaldada y documentada que terminó con la destitución del presidente de YPFB el doctor o el ingeniero Erlan Solís denunciamos la compra irregular de combustible un hecho que también ha provocado un proceso de investigación la contratación del servicio de catering para trabajadores de YPFB por más de 420 bolivianos denunciamos también en su momento la polémica firma de un contrato entre Luis Revilla que es el aliado político de la señora Janine Áñez un contrato que fue cuestionado por los diferentes sectores en la ciudad de La Paz por haber pagado 11 millones de bolivianos denunciamos también la contratación de un funcionario en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que estaba siendo buscado o que sigue siendo buscado por la DEA de los Estados Unidos un tema que fue comprobado certificado y admitido por las autoridades de gobierno denunciamos también un presunto tráfico de tierras al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria un hecho que provocó que la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras vaya a hacer circular una serie de memes contra este periodista que fue la persona que llevó adelante las investigaciones y que dio cabida al ex director general de Tierras en esta denuncia denunciamos pensaban que estábamos locos denunciamos el tema de los respiradores denunciamos que existía un sobreprecio en la compra irregular a través de un intermediario de estos 170 respiradores pasaron los días y al igual que en los casos anteriores finalmente se nos terminó dando la razón dijimos que había un sobreprecio de 3.3 millones de dólares americanos fue hasta que el día en el que habló el representante de Respira que se confirmó todas aquellas aseveraciones que veníamos realizando denunciamos hace algunas horas atrás irregularidades en la gerencia distrital 1 del servicio de impuestos nacionales pasaron las horas y también se nos dio la razón se aprendió se destituyó y se está en un proceso de investigación respecto a estas irregularidades que significaban la prescripción de deudas impositivas desde esta gerencia distrital y claro la gota que parece haber colmado el vaso es el reportaje que presentamos este pasado domingo en torno a una vez más el uso de un intermediario para llevar adelante la compra de agentes químicos por casi 40 millones de bolivianos un hecho que ha provocado una serie de reacciones han pasado cuatro días hasta ahora no se ha conocido el pronunciamiento oficial a través de la documentación respaldatoria por parte de las autoridades del ministerio de gobierno es más invitamos a una entrevista en vivo al ministro para tratar de conocer sus descargos y para ver si es que o no le avisaron al ministro o es que de repente tenemos algún documento que no sea el documento que ha sido utilizado para la compra de estos agentes químicos o en su defecto de repente el señor ministro fue sorprendido en su buena fe asumo esta determinación consciente de que es una medida para tratar de precautelar los la seguridad más bien de nuestras familias para precautelar la integridad física de todos aquellos quienes componemos esta red de televisión lamento lamento la la cobardía y el abuso de poder de este gobierno que no tiene límites pero si tiene fecha de expiración asumo la determinación feliz tranquilo satisfecho creyendo que he cumplido con mi rol con mi misión de llevar adelante la difusión de aquella información que me llega a las manos desde diferentes fuentes de información es una licencia es un hasta pronto no es un hasta Dios vamos a seguir en la trinchera vamos a seguir tratando de llevar adelante las investigaciones que sean necesarias vamos a seguir develando lo que consideremos que está mal y que sin duda alguna la población tiene que conocerlo es todo agradecerle por la confianza asumir esta determinación y solo Dios dispondrá el día la hora en el cual volveré a mis funciones o solo Dios dispondrá cuál es el camino que me depara en adelante gracias júnior y bueno no se puede quejar absoluta libertad de expresión aquí si la libertad de expresión está garantizada gracias júnior sabemos que usted es un periodista joven y además muy incisivo muy punzante creo que eso es importante en el periodismo nos apreciamos de tener un periodista tan acucioso así como usted creo que tiene buena escuela lo hemos conversado con María muchas veces pero bueno hoy le hemos pedido con mucha con mucho cariño le hemos pedido acogerse a una licencia de unos días esperamos que sean breves pero nosotros tenemos la misión queremos en estos días verificar si las amenazas que se ciernen contra nosotros contra nuestro equipo en Gigavisión son reales y si son así si son reales como parecen pues tomar nuestras previsiones y si el gobierno nos da las garantías si podemos verificar que hay las condiciones y las garantías para ejercer libremente el trabajo que hacemos todos los días pues nosotros estamos en ello de lo contrario tendremos que trabajar tomando nuestras propias previsiones y precauciones que no son muchas frente a todo el aparato gubernamental el aparato coercitivo y de inteligencia que podría actuar contra nosotros pero no importa ahí estamos vamos adelante vamos al frente seguiremos trabajando pero las creo que las cartas están sobre la mesa muchas gracias Junior buenas tardes y gracias a Marian y Carly que están aquí ya conocen son cuatro pilares que tiene esta red de gigavisión sobre las que descansa todo el peso de esta red de comunicación muchas gracias y a ustedes estimados telespectadores del país agradecerles por su atención por estos minutos que nos han dado y además la promesa de continuar trabajando para ustedes con la misma honestidad siempre con la misma el mismo ímpetu porque obviamente nadie nos corre con la vaina del sable eso es cierto pero cuando la maquinaria pesada apunta a su artillería a la familia tenemos que hacer un alto para modificar nuestra nuestra forma de trabajo y si esto se confirma modificar también la forma en que nos vamos a defender si el gobierno nos da la certeza de que tenemos las garantías para seguir trabajando podemos decirles seguimos adelante y aquí no pasa nada muchas gracias por su atención buenas tardes